Bajar el tiempo se hubiera parado en aquel momento, ¿verdad? Me hubiera sido lo mejor para todo Dios. Andrade y yo hicimos un trato con él. La jueza firmó su libertad a cambio de formación. Para mí es algo personal. Por eso he pedido ayuda. Y llegará mañana mismo. Te doy 48 horas para recuperar a esa puta mercancía. Está jodida la cosa. Estoy procurando un barco. Supongo que a Fernando Barreira le interesan otro tipo de lanchas. Respirar. Correr. ¡Hijo puto! ¿A qué coño estoy sonando? Nadar. Sudar. Luchar. 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 Gracias por ver el video.